Que sigo teniendo turno, voy a hacer que me traer lo de bien, pero no me va, no. 3, 2, 1, ya. Mire a donde está el rato. Gote, gote. Allá está el lino. Mira, mirándome, mirándome. Allá, mira que lindo. ¿Quién me está diciendo que no se quede? Es que tú te crees el cuento demasiado. Pero es que no me bajo porque así soy. Es que si tú te vas, no me apuntes con el dedo porque eso es mala educación. Eso es mala educación. No vas a ganar, te lo digo ahora. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Granja. Desde muy temprano en la mañana, el clima de competencia se apodera de los muchachos. Saben que no es un día más. Hay suposiciones, movimientos, especulaciones. Hasta no saber quién será el ganador de la competencia por equipos, todos tienen una sola idea en la cabeza. Yo puedo ser el próximo. ¡Llena, caquita! Y llena, caquita. Y llena de pipí. ¿Qué harían ustedes sin bien estarán, Dios mío? Sin abajo, estamos. Déjame respirar, por favor. Se va el rating. ¡Ay, Dios! Se va el glamour. Sobre todo. Se va el ché. Se va la frágula. No. Se va la diversión. Se va la galería. Claro. I want you together. You don't know me. ¿Y anda ahí sapeando? I want you, creo. Yeah. I want you. I want you. Ay, está mirando a la cámara. ¿Y esta? Weón, está mirando a la cámara. Mire qué ordenada. Tiene todo ordenado. Es demasiado ordenada. Pero mira. Y la caja la deja completamente cerrada. Mentira. Hasta metí al agua en el... Es que nosotros somos los... ¿Qué irás a hacer? ¿Qué hacer en un cerro? O pillar un chancho. ¿Encontré difícil pillar un chancho? Nunca pillé a uno. No. No. Me voy a matar por Gonzalo. No, yo no voy a matar por Gonzalo. ¿Pero quién va a matar? Por Hércule. No, a ti por Lailín. ¿Ello? No. No. ¿Voto por Hércule? Lailín trabaja. Esto trabaja más que Hércule. Y si hubiese estado la Paula, no me va a matar por ella ni cagada. No. Ya, pues viste, yo tampoco voy a matar por Gonzalo. Aunque se puso medio tarado. Pero es mi amigo. Es que si llegamos a perder, ellos no pueden tomar ese día. Si se lo tomaron el otro día. Lo tomaron dos días. Ojalá nos vayan a... Y en lo que yo quiero, y en mi meta que yo quiero, yo puedo más que esto. ¿Me entiendes? De alguna forma es como me conforta esto. Yo tengo sentimientos igual super encontrados. Porque por un lado tengo ganas de salir y todo. Y por otro no quiero. Y no porque, uy, qué bruto que es felicidad. No quiero enfrentar de nuevo la realidad de siempre. Y como estoy aquí, no me pasa nada. Yo no sé nada de nadie. Me preocupo de regar la huerta y ya está. ¿Cachai? Pero imaginen, la vida que yo tengo y tener que preocuparme solamente en regar el huerto es la muerte. Y estar acá. Yo solo puedo pensar. No puedo tener iniciativa. Es nada. No, eso también me vuelve loco. Loco. Loco, loco, loco. La acuática está cuestión. Sí. No sé, la Marcela ganó los 50 millones. Y tuve todo el tiempo con la Marcela y tuve que no va a la Marcela ganó los 50 millones. Hay como que esa sensación me hace como, no, yo tengo que estar porque tengo que ganar los 50 millones. Es una competencia. Yo eso quiero. O sea, no quiero que me dé envidia la persona que se gane la plata. No quiero decir. No, pero envidia que vamos a tener. Pero no, pero no es envidia, no es envidia odiada, ¿cachai? Que hay una envidia que es mala, que te da. No quiero que, o sea, si te dé una envidia y dices, puta, ¿cachai? Como es envidia, ¿no? Pero no es envidia asquerosa que da y que como que te dan ganas de matar a la otra persona. No quiero ser envidia. Podría ser una prueba así, hueón, de tubo, nos puede ser una mesa llena, llena de torta. ¿Cuál es el equipo que come más? No, ganábamos, puta, hueón. Puta Navi como animal, como ni yo. No, ganábamos. Y Gonzalo, si Gonzalo es. No. ¿Usted Gonzalo como lo es? Como muy... Castepeda, yo estaba ahí pensando en una cuestión en la noche. Usted Gonzalo es como siempre. Ahí es la prueba de saco, votémoslo que va a ganar. No ganó, gané yo. El palonceado no lo subió. Lo de las gallinas, no fue participó como todos. O sea, no entiendo por qué tanto que es tan fuerte que es y nunca lo hemos visto ganar nada. Yo no lo tiro para mí. O sea, no lo tiro para usted, yo lo tiro para mí. Claro, pero para nosotros como que no... Yo no lo tengo para nada. O sea, yo no he visto ganar ni una prueba. No, pero la primera prueba cuando fue... Ah, bueno, pero bueno. Cuando hizo en cinco minutos. Claro, porque se subió así, pero fue la prueba, pero nada más. O sea, como que han agrandado mucho en la cuestión que no hemos visto nada todavía. Porque ojalá sea así, ¿por qué? Si, si, si. Música Música You push and you pull Let's struggle with the knot It's tying you up While you're fading You give and you take it Taking what you got Round and round till it breaks Yeah, you push and you pull Let's struggle with the knot It's tying you up While you're fading Into your life Oh, you know what? Okay Estar contigo Abrazarte Toda la wea No me Lo siento como un hermano Como un amigo ¿Me cachas? Sí Pero me acerco a A Navi Abrazarte Una wea Esperante No puedo Y trato Digo, Flavia Concéntrate Tienes que hacer amistad 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 Vos no se que wea Ya como la taxival Me da Me da como cosas Dice que tengo que actuar Igual Como estuvo contigo O sea, tengo que ser Super transparente Porque si no se puede dar cuenta Entonces Trato de hacer lo mismo ¿Cachai? Oye, cuando conversamos Puta, te abraceo Me abrazaste Es que ya como Como que uno ya Ah ¿Cachai? No te sentís solo Es verdad Te sentías Ay, que rico ya Que siga esta cuestión Que siga Que siga ¿Me entendís? Y es como ¿Me entendís? Como decir Puta, uno vive Con el cariño Vive con el amor O sea, ese es un alimento Para seguir todos los días Yo creo que después me animé Sí, igual Estaba para acá Yo igual Después ya andaba Como súper bien Me fui a acostar bien Dormí tranquila Y todo Por eso puse el letrero El amor es más grande Es más fuerte Mira ese patrito ya ¿Se da cuenta? A Marcela no le gusta Dice que va nada Pero el hecho De estar en compañía Que te pegue Que te abraza Que te ayude Y talabuá Claro, la Marcela Se muere Se le excea Se queda sola Se muere Ay, como me gustaría Que me dieran ese afecto a mí Me tengo que conformar Con abrazarte a ti Abrazarte a Ale Puta, es lo único Que me conformo Qué desordenado Qué desordenado Navi ¿A dónde? Qué desordenado A ver, ven para acá Ven para acá No, ven tú para acá Me quiero divorciar Me quiero divorciar ¿Puede ser desordenado? Me quiero divorciar de mi mujer Esta noche ¿Puede ser desordenado? ¿Quieres ver mi lugar? ¿Cómo tengo ordenado? ¿Tengo ordenado? ¿Te voy a arrastrar un poco? No ¿Por qué no podemos jugar? Ya juguemos Ya Auxilio, auxilio Auxilio ¿Quieres que me defienda? Ya, defiende Te voy a enfrentar de nuevo Es una llave Yo no sabía que chas Que tengo el pie más No me he creído Si te creo Pero es que de repente Te veo otra tarea Me bailas como un amigo mío Sería que sea bonito de miércoles Tranquilizate ya Tranquilizate Por qué me tratáis así Yo estoy actuando también Yo también Ya, pues actuemos Nada, chupatela Tenid duro el foto Oye, ni tanto Ville A ver Está quesito Yo Oye, el más flácido del naví A ver, navícito ¿Me estás apretando? Ay, Hércule Qué susto Ay, ya recé mucho Hola Sea lo que Dios quiera Imagínate Es que yo me muero Así quedamos tres Y cuento seis No, se cambia Tiene que cambiar La mitad No, imposible Pero teníamos todas las pruebas Todas las pruebas No, no te preocupes con esto Ni Gonzalo Que no ha hablado Una palabra en todo el día Tratando de adivinar De qué se trata la prueba Lo más importante Va a ser Van a tener mucho Las reglas Sí, hay que fijarse Y cumplirlas todas Y fijarnos que ellos las cumplan Ay, señor Muy bien, bienvenidos Gracias por estar acá Vamos a iniciar ahora La sexta prueba por equipos Una prueba importante A propósito de los últimos Acontecimientos dentro de la granja Por supuesto El equipo azul Está hoy día En una situación Más compleja Tiene solo cuatro Competidores Versus los seis Con los que cuenta El equipo rojo Esta es una prueba distinta Que combina elementos De todas las áreas Hay fuerza Hay estrategia Hay habilidad Pero por sobre todo También Hay un factor Especial Que tiene que ver Con el trabajo Y el ejercicio Con los animales Pero antes De explicarles El detalle De esta prueba Quiero preguntarles Algunas cosas A propósito Del número Del equipo azul ¿Cómo ven ustedes Hoy día La urgencia De ganar esta prueba? Necesitamos ganar Es una necesidad Porque ya somos cuatro Son seis Y ya una pérdida De otra persona De nosotros Sería ya demasiado Catastrófico El tema de Un posible abandono Por ejemplo ¿Es igual La situación La reflexión Que ustedes hacían Hace unos días atrás Con la que podrían Tener hoy día? No veo Algún cambio Tan radical En la situación El hecho De que seamos Dos personas menos Porque se hayan ido Dos, bueno Uno en el fondo Porque uno igual se iba Creo que no Nos complica Si vamos a ganar Y lo hacemos bien Deberíamos ganar Si lo hacemos mal Deberíamos perder Pero no creo Que el hecho De que hayan dos Participantes más o menos Influye mucho en eso En esta competencia Dicen que puede ser un mal Acostumbrarse a vencer siempre Ustedes en las últimas semanas Han tenido mucha fortuna ¿Qué creen acerca De esta nueva prueba? Esta nueva prueba La enfrentamos con confianza Esperando poder ganar Para adelantarnos un poco más Al equipo azul Y consolidarnos ya Dentro de la granja Como líderes De la granja Muy bien Les deseo a ambos equipos Mucha suerte En que les vaya Bueno Que se una todo La suerte El esfuerzo Las circunstancias Quiero Para que esto sea Un ejercicio Transparente Hacer un pequeño Una pequeña prueba De azar Para que ustedes Mismos puedan definir Cuál de las dos mulas Y cuál de los dos carriles Quieren elegir Muy bien Entonces tengo acá Dos palitos Uno Más corto que el otro El más largo Es el ganador ¿Quién de ustedes dos Quiere sacar? Alguno Alguno Por el hijo Muy bien Entonces ustedes Van a elegir El carril Y la mula ¿Ok? Aquí Muy bien Les voy a explicar A continuación Entonces en qué consiste Esta prueba Como ven Hay dos corrales ¿No? El primero que está acá Y el otro que está al fondo También tenemos Cuatro barriles ¿Si? Estos barriles Tienen Un soporte Que son dos balanzas Están en este minuto Las dos balanzas equilibradas Quiero que las vean 47 kilos 200 Las dos balanzas Están Perfectamente Equilibradas En peso Pero Ahora Yo voy a aplicar Lo que representa En medida Esto no son 100 kilos Pero es una medida O un contrapeso De 100 kilogramos ¿No? ¿Ok? Yo lo voy a instalar En este lugar Y por supuesto La balanza va a bajar Lo voy a hacer En ambas balanzas Ok Ahora Las balanzas Han quedado contrapesadas Lo que ustedes Van a tener que hacer Es Llenar Estos barriles Con maíz Que se encuentra Al otro lado En el otro corral El primer equipo Que logre Transportar A través De un líder Por vez Va a avanzar Con una de las mulas Hasta El otro barril Va a llenar Los dos canastos Y va a volver Con la mula Luego los compañeros Sobre esta estructura Siempre Sobre esta estructura Ninguno puede bajarse Solo el que Lleva la mula Van a tomar Estos barriles Y van a ir llenando Poco a poco Con maíz Estas fuentes ¿No? El primer equipo Que logre hacer los 100 kilos Y que ponga esta balanza De esta manera Gana ¿Ok? Las mulas son Animales Bastante fuertes ¿No? Es la cruza De un burro Con una yegua Son animales de contención Mucho ojo Con Ponerse detrás De una mula Porque puede ser peligroso ¿Ok? Ojo con los gritos Ojo con poner nerviosa La mula La mula puede en un minuto Detenerse En la mitad Del carril Y no la van a mover más Entonces aquí hay Harto de fortuna también ¿Estamos listos? Sí Muy bien Entonces Equipo azul ¿Cuál De estas dos Mulas Va a ser la mula Que ustedes van a preferir? Muy bien Entonces los invito A subirse sobre la estructura Y al equipo rojo Sobre esta otra estructura Cuando yo les diga A la cuenta de tres Estamos comenzando Navi No te preocupes Navi Tú habla Tú habla Espera Eso Muy bien Vamos a comenzar entonces A la cuenta de tres Tres Dos Uno Ya No te preocupes ¡Vamos, Hércules! ¡Suelta! ¡Ya está! ¡No se va a mover! ¡Shh! 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 ¡Shh Vamos, trote, trote, trote. Vamos, trote, trote. Vamos, tío, lleven. Vamos, Ailín, arriba, Ailín, arriba, Ailín, arriba. Vamos, arriba, arriba, arriba. No la tienes. No la tienes. ¡Cállate, no me va a dejar ya, Ailín, arriba, Ailín, arriba. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 El equipo rojo ha ganado esta competencia. Muy bien, quiero felicitar al equipo azul por su esfuerzo y por el intento de establecer disciplina cuando tenían claramente 4 contra 6. Creo que el equipo rojo en esta oportunidad, el equipo ganador, junto a mí, por supuesto, le damos un gran aplauso al equipo azul porque no fue fácil, es claro. Muy bien, tenemos una vez más una victoria en esta oportunidad del equipo rojo. El equipo azul va a tener que enfrentar la difícil situación de tener a dos duelistas dentro de las próximas horas. Como ya lo saben y como es parte del proceso, luego viviremos un duelo. El primer duelista lo escogerán los compañeros del equipo rojo y el segundo el público a través de votación telefónica. Uno de los integrantes del equipo azul dentro de las próximas horas va a dejar esta competencia. Por lo mismo, cada vez va a ir estrechándose más el círculo, cada vez van a ser menos. Lo subimos desde el comienzo, es parte de este juego y ustedes están acá representando lo mejor de ustedes y entregando lo mejor de sí. Es una competencia, alguien pierde, alguien gana. Muy bien muchachos, muchas gracias. El equipo rojo tiene descanso absoluto, el equipo azul tendrá que hacer las labores de la granja. Luego nos vamos a encontrar en el granero para determinar quién será en esta oportunidad el primer duelista de la semana. Eso por ahora, muchas gracias. Muchas gracias. El lastro son de ser nominado, no sé, no me gusta eso. Yo ya, igual yo tengo como ganas de irme. Pero entiendes, cero responsabilidad todavía, así está, guay, un trabajo entre todos, guay. Si aquí no tenés que tenerla clara. Uno lo puede hacer bien, lo puede hacer mal, da lo mismo, guay. Pero en serio, guay. Si estás echacado por perder esa cuestión. No se, no, no, no sé. Sí, no, 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 no. No sé, igual tengo como que estoy en la fama, tengo como mis problemas, estoy muy particulares, es como una pelota de esto. Te guardaste mucho adentro, ¿verdad? Es que no hay que explicar, es como sensación, es más de que, no sé, te perdés la sensación. Yo tengo fe, yo tengo fe, por eso que estoy... Y salís por el público, porque por grupo yo no creo que salgáis. Juegatela, porque estás tú en línea, porque salís por el público, no puedes tener malas, porque estás preso en una mujer nomás, son dos, ¿me entendí? Sí, pero podés ganar, y tú podés ganar, y podés ganar, Juan, no creáis que porque tú no tienes futuro en el equipo, lo podés ganar, tú tienes modelo, lo bueno tienes que ir, orígenes altos, las tienes todas, podés dar una sorpresa. Que me voy, me voy feliz, y para llegar y salir, tienes que pasar por una pelea donde, obvio que uno tiene que ganar, esas son las cuestiones que yo imaginé que llevaría como más tranquilo, pero no quiero. Ah, pero el duelo no es una pelea, es una competencia, es un juego. Es mi ideal, si yo gano los 50 millones, yo voy a comprar en mi casa, como muchos de ustedes van a hacer eso, todo es mi ideal, yo quiero comprar. No, no puedo llorar, pero mientras yo no tengo los 50 millones en la mano, voy a hacer lo mismo. Para llegar a eso tenés que pasar por duelo y ruedas, Juan. Sí, sí, claro, no sé, pero estoy hablando, es el primer momento en que me pongo a eso. ¡Ey! Nada, quería hablar contigo. Sabés que yo... ¿Dónde hablo? Sabés que yo no votaría por vos, ¿no? Pero sabés lo que va a pasar, ¿no? ¿Y por qué va a pasar, no? ¿Por qué salís vos de acá? ¿Por qué salís vos de acá? Ok. ¿En serio estás bien? Haceme una mueca. ¿Sí? 10 puntos. Ok. ¿Sabes lo que viene que me nominen? ¿Qué estructura demuestra? Que consideran que soy el más fuerte acá. Ya lo están gritando los cuatro vientos. Y eso cómo no me va a motivar. Claro que me motiva. Que todo el rato digan, no, te bote a ti porque es más fuerte, más fuerte, más fuerte. Puta, a mí me tienen más inflado de lo que yo me tenía. Yo venía aquí tranquilo y ahora puta, me siento puta Rocky. La raja que me nominen, feliz. Me hará estar perdido, sí. Por el porqué se va a ir uno, caché. Pero... Pero está bien, po. Yo sinceramente me pongo en lugar de ellos. Yo también voy a sacar a Gonzalo. Sí, el otro grupo, el único hueón. Yo personalmente a esta altura, después de ver todo el desempeño de todos los hueones, me considero el hueón más apto para ganar a esta hueón. Y que todos te voten. Me parece la raja. Mantenlo un ratito. Miren a dónde está el rato. ¿Dónde, dónde? Allá está el lino. Mira, mirándome, mirándome. Allá. Mira qué lindo. Mira. VIVA ¿Navi? ¿Me puedo acostar? Sí, bueno. Es tu cama, ¿por qué? Llegué antes de cerrarse la puerta como que si la pieza fuera tuya. No, la cerré para que no entieras la mosca. Como que no hay mosca. No, la cerré para que no entieras la mosca. No, la cerré para que no entieras la mosca. No, la cerré para que no entieras la mosca. No quiero que me manden más que Flavia. No, no quiero que me manden más. Yo pensé que todavía pasaba. No, no se me pasan las cosas, linda, puedo ser y hacerme la mosca como que vamos, pero no se me pasa. Así que trato de mostrarme, ¿entendés que no? Así que para evitar cualquier hueá que me manden, por ejemplo, Flavia, ¿cuál es Navidad al hueá? No, yo voy, yo quiero ir, pero es que no quiero prestarme para el choco. No, pero evitar, yo no quiero hacer ni un trabajo más con Navidad. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa con él? Es que no sé, es que como, yo creo que la sensación, la necesidad de afecto, bueno, no tengo idea. Pero con él, pero no, es que aquí no hay solamente necesidad de afecto, bueno, es que igual, igual lo encuentro, igual lo encuentro, me entiendo. Puta, es caballero, es como... Le echaste el ojo nomás tú. Puta, desde que llegué, po. Oye. Oye. Un poquito, nada más. ¿Y tú sabes qué? ¿Qué cariño? ¿Qué cariño? Sí. No le hacen cariño en su casa. ¿Ah? No le hacen cariño en su casa. Pero aquí sí te hacen cariño. Los cariños de Gonzalo me gustan. No, estoy hablando de los de Gonzalo. Bueno, desde Alex. Van a ir, van a ir a otras personas a este cariño, así que no te preocupes, vaya por fuera y pida cariño ya. Ve a verlo de porquería. Porque aquí no me quedo dormido en el cuello, así. Ya, un poquitito. No se lo voy a pensar. No se lo voy a pensar. Oye, vamos a hacer la faena con el ternerito, vamos a revisarlo para ver si está óptimo para hacer todo, generalmente a este edad se hacen tres faenas importantes, que es el descorne, la castración y los primeros días se pone el crotal, o sea, la identificación del ternero, esta es la pinza, Marcelita agárrala, este es el lápiz, es como ponerle un aro, podríamos sacar la vaca por un ratito, porque va a estar cateteando un poco al macho, o sea, el macho va a estar persiguiéndole a ella. Esos cachitos, mientras antes los sellemos, o sea, quememos la formación del cacho, que están las células ahí en el cráneo, hay que cauterizar para quemar y que no siga creciendo el cacho, mejor. Y ahora pásale el spray, pásale el spray. Ya, chicos, sirve un ratito. ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Estás así como café? No, ahí estamos. Sí, está con, está, los juntas viendo a la venta Flavia. Se llama Valentino. Ah, la carreta, la carreta. Y la pregunta, ¿qué te hicieron? Curación una vez al día, traigamos a la José para acá, y la encerramos en el brete. ¿Quién maneja la, hay que casarla? No vi, los bretes son más o menos. Ya, pujó, se nos chiz, métete. Cierra ya, cierra ya. Hay que casarla. Cuidado. ¡Este, este, este, este! Ya, un poquito, gorda. Ya. Van a escobillarle la pata, se la van a lavar, la patita mala, y después la vamos a tratar de meter en el, en el baldecillo, ¿ya? Cuidado, Alex, cuidado con la pata. Aquí tiene que soler el palo desde allá. Muy fuerte. Hay que cortar. La J, este, cuidado, cuidado. ¡Párate ahí, párate! ¡Párate, ese palo! ¡Párate! Entre medio de la pezuña, lo que más... Ya, yo me voy, muchachos. Que les vaya bien. Chao, 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 chao. Chao, que estén bien. Ojo con el concentrado, con la comida a la vaca, por favor. Lo que más me interesa hasta el momento es la comida a esta vaca. Sí. ¿Ya? Cinco kilos metemos. Chao, chao, que les vaya bien. Yo no voto por Gonzalo. No, sí sabemos. Ok. Yo voto por Ailín, él vota por... O sea, lo que pasa es que lo que me habla también es que usted, o sea, se lavan las manos. Ya, tú voy a tapar a Ailín, no por culés, pero justificándome. Yo no entiendo alto. Que me caes bien y... Yo no puedo votar. Yo puedo justificar a Hércules. Hay muchos que se han justificado toda la semana. Yo puedo justificar. Un voto hacia Hércules, claro. Es que yo puedo decir una cosa, a mí, ¿sabes quién me gustaría? Que nosotros no miremos a alguien. No quiero que el Cápatas decía. Obvio que no, pues. No, pues está listo Gonzalo. Pero yo no sé quién votaré. Yo pondría... El voto mío no tomé todo lo mismo. Relájate. Yo a Gonzalo lo quiero... Yo tengo Ailín, a Hércules, y al que tengo menos relación de los tres es Hércules. ¿Con Gonzalo? No, yo... Hércules. Yo tengo más relación, pero... ¿En qué mundo, bien? Yo tengo mil veces más relación con Gonzalo que con Hércules. He hablado mil veces más con Gonzalo que con Hércules. ¿Cacharon? Pero la vez anterior, Alex, no podemos desconocer, weón, que se había hablado tras Papalina, que era lo más probable que votar a Agos, que cuando votaron a Matías fuera a Gonzalo. El único disidente, weón, fui yo. Yo jamás dije que tirando a Matías se iba a Gonzalo. ¿Cómo que no, Alex? No. Porque si no voto por Gonzalo, weón. Yo tiré a Matías porque quería ser por Matías. No está, Alex, pero eso lo hablamos. ¿Cómo que no, weón, Alex? ¿Cómo que no, weón? Si lo dijimos, ¿cómo? Lo dijiste, Alex. ¿Lo dijimos? Estoy seguro, seguro. Bueno, mira, ¿sabes qué? No me, no me embolís la perdida, weón. La weón es ahora. El hoy y ahora. Yo no voy a votar por Gonzalo porque es mi amigo, weón. Lo considero que es el último. Mira el rato, mira el rato, mira el rato. Mira dónde está el rato. ¡Mire a dónde está el rato! ¿Dónde, dónde? A detrás. Allá está el rato. Mira, mirándome, mirándome. Allá, mira qué lindo. Mira, a detrás. Ahí adentro, ahí adentro lo estoy viendo. Sube, sube, sube. ¿Dónde está? No, 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 Ailín, 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 Ailín. Ailín, tú vienes de ahí que puede tener infecciones. Sí, la dura, Ailín, la dura. Sí, Ailín, la dura. Sí, Ailín, la dura. Sí, Ailín, la dura. Vamos, ponte allá con una escoba para sacar el ratón. No, 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 no. Porfa, queremos matarlo, ¿no? Ay, mejor nos vamos. No, 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 no. Si da una, lo mata. Saca el agua de ahí. ¡Stuart! ¡Corre! ¡Corre, Stuart! No, porque me empujó. No. No, no estoy con decirte, no. Oye, si este... Agarra un poco acá, a nadie. Sí, ¿por qué no deja Ailín, que no le da miedo? No, porque está ahí más de rato. No hay miedo, la guía es una rata, trae infecciones. No hay que ser choro o miedo. Hay que matar el ratón. No, si no se ha ido, bueno. Sí, el que está acá. Está ahí. Estaba llorando. Estaba llorando, ¿no? No, apriétalo, matalo. Pero ¿dónde está, po, güey? Es, si lo pueden, si lo pueden. No, si no, si no, si no, si no, si no, si no. Oye, no, si no, si no, si no, si no, si no. ¡Ah! Ya, saca, dale, se corre la hueá. Y correte ahí, dale, exhala, 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 córrela. Oye... ¿Se mueve la hueá o no? No. Por la cola, por la cola. Después, no te vas a hacer química. Por la cola. No, está muerta y no está vivo, está vivo. Cuide para que no te muerdas. ¿Qué? Cuéntalo, se ha molestado. No, no, no. No estás pelotudo, Ale. ¿De qué estás hablando? Oye, no va a matar ratón. ¿A dónde lo va a matar? Demasiado exagerado el... Gonzalo la cagó. Demasiado exagerado. Entonces no es de cabezadura, es que sea un ratón la hueá, sino un perrito, ¿cachai? No, lo de Alex es... Alex tiene un problema en la cabeza. Tiene un problema en la cabeza. ¿Están limpiando con cloro? Yo también le... No, te estoy preguntando... Yo limpio con cloro. No, nadie le ha dicho eso, Vicky. Yo te ayudo a amasar. Te voy a limpiar. Loco, no me contestes así, no te hablé a vos, le hablé a Gloria. No me contestes... ¡Esa! Está, loco, está. No, claro. Perfecto. A mí no me... Entonces a mí no me hables. Omití hablar conmigo. Entonces para hablarme así no me hables. Pero no, además, tengo la cuaren ahí muerta. No, estoy nervioso. ¿Nervioso de qué? Los nerviosos son ustedes, no yo. Estén lo reclaro. No. Bueno. ¿Qué te pasó, Gonzalo? ¿Qué te pasó con el coño? No importa tu relación, quizás ya. Te dijo, te juro que el día después del duelo, tú no lo pescaste en todo el día. Bueno, te ve ahí también. Bueno, pero ya estoy con el... Aparte que te ve ahí como muy linda, muy... Como muy albónica. Claro, como... Porque me hace mal, mira como me pone. Porque vos le hablás. No le hablás. ¿Por qué le hablás? Sí. Dale, que preocupa de amasar. Deja de amasar, limpiamos al ratón. No te pregunté para que tú lo limpiaras. ¿Me cachai? Era para ser... Se limpió el agua, no. Voy o limpio yo como lo hice. Pero no puedes seguir amasando si tienes un ratón metido en tu cocina. Y acaba de haber sangre. Y a lo mejor pipí. Y a lo mejor caca de un ratón metido en tu cocina. Si no eres capaz de pescar eso, no es mi culpa. Está bien. Soy un idiota. No, no eres un... No, tampoco estoy diciendo que seas un idiota. Si tú lo crees, es problema tuyo. Dios mío, esto va a una teleserie. No, loca, para. Bueno, yo no entiendo. ¿Tú tenías un tono para hablar? Tenías un tono para hablar que no es el más suave. Yo no te hablo a ti y te ofendo. Es que no me hables así. Yo no te hablé a vos. Yo a vos no te hablé a vos. Pero da lo mismo. Pero da lo mismo. No, no da lo mismo. ¡Ven! No te estoy hablando a ti. No te hablé a ti. ¿Te asustaste o no? Yo estaba hablando porque quería demostrar que en este minuto estoy a lo mejor tenso. ¿Te pasó algo? Vicky, cuéntame, ¿te pasó algo? ¿Rompe las pelotas o no rompe las pelotas? Contéstame vos. Pío, por favor. Te lo pido. Gonzalo, te juro. Vos, no estoy bien. ¿Está? ¿Pero por qué? No. Te lo pido, por favor. ¿Está? Ya está. No hablamos más, loco. Pero basta. ¿Cómo no hablar más? No se trata de eso, mujer. Se trata de que ponga un poco más de calma. Vicky, esto va a un juego, loco. Victoria. Gonzalo, yo me meto con tu forma de ser. No, me estoy metiendo, te estoy simplemente... Te estoy diciendo una pregunta. ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Te pregunto si somos amigos? No. No. ¿Somos amigos? ¿Te parece que somos amigos? Bueno, ¿somos conocidos? ¿Somos conocidos? ¿También? ¿También? Es increíble como la gente, ahora te va bien, ahora le fue. Le está yendo bien a usted, ¿eh? Y me dice que si estoy nervioso, ¿por qué? Porque me van a nominar. Tiene que haber sido por eso. ¿Por qué? ¿Qué? Creo que es soberbia. Ah, no, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte, Gonzalo. ¿Por qué me preguntaste si estás nervioso? Ya está, pero ¿te puedo contestar por qué me preguntaste eso? Te lo saco, habla. Te estás adorando, te estás adorando. Vamos, saque, saque lo saco. Te pido un favor, no me toques. ¿Te puedo tocar? No, no me toques. Ya vamos. Vamos de la mano como amigos. Entonces te voy a ayudar como mi mujer. Es que ojalá pudiera ver un poquito más allá. Porque mala onda, te juro. Te sigo la mira más buena. Ya, pero no me retes tanto. No me retes tanto. Pero es que me retes tanto. Es que a mí no me duele todo lo que pasa. No me duele. No me duele. Pero no me retes tanto. Loco, me hacé mal estar cerca. Ya, pero no me retes. Voy a soltar. Pero no me retes. No. Si no, no te suelto. Soltamos. No te suelto. ¡Oh! ¡Oye! Mejor, ¿ves? Acá ya me doy cuenta de más cosas. Acá ya no te pasa esto. ¿Por qué así te va ahí? Cada día que pasa me doy cuenta que fue lo mejor. Porque me duele, me duele. Me duele. Ahora recién me agarra y me abraza. Y tú, ¿por qué no lo parás y decís corta la huevón de abrazarme? Me hubieras visto. No, me toques. Le dije. ¿Y Paula? ¿Qué era eso del verso que se mandó de las mujeres? Y le dijo, yo te espero millonaria. Es para que entonces empieces a desconfiar de las mujeres también cuando te dicen algo. No confiemos tanto. Y todo lo del género. Vamos a unirnos como mujeres. Y ahora no puedo confiarme en mi sombra. ¿Sabes lo que dirían mis amigos? Y me encantaría escucharlo. Dije, el huevón es un... El tipo es un huevón. Cambié un Ferrari por un... Un escarabajo del 80. Eso me dirían mis amigos. Sí, pues y es verdad, ¿o no? Claro que es verdad. Yo por lo menos soy honesta. Aparte de ser mucho más linda que ella, además soy honesta. Y esos son tus valores. En cambio ella habló tantos valores que sé que no le vi ninguno. Porque primero habló valores de decir, no, que todo es unido, a mí no me hace. Y después va y dice que no se va. Y para mí, que Matías fue influenciado por ella. Que Matías no creo que se haya querido ir. Yo quiero que ese huevón se vaya. Te juro. Te juro que se lo voy a pedir a San Espedito. O sea, que se vaya. Quiero que se vaya. ¿Consalto? Pero creo que se vaya de una vez por todas, huevón. ¿Pero por qué? ¿Por qué es más fuerte? ¿Por qué? Porque es más fuerte y porque... Tú no dirías tranquila el tiempo que hayas estado aquí. ¿No estás tranquila? Porque estaría bueno, o sea, para mí, ¿no? Que la final sea entre nosotros dos. Y ganarle sería lo mejor, Flavia. Millonaria me voy yo a casa, papá. Y me voy. Paula, así, te juro que lo digo. Paula, perdona loca, pero la millonaria se va a su casita. Él te llega pobre. Y me voy. Te lo juro. Te lo juro que lo hago. Te lo juro. Bienvenidos a la sexta ceremonia de elección del primer duelista de esta semana aquí en La Granja. Como ya lo saben, el equipo rojo una vez más ha anotado una victoria a su favor. En esta oportunidad, un desfavorecido de Equipo Azul debe enfrentar una nueva nominación. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están? Bien. Es una situación compleja, tanto la prueba como esta. Y quisiera preguntarles si, a medida que van traspasando semana tras semana, y a medida que ustedes de una u otra forma van sobreviviendo, distintas elecciones, distintos duelos, en el caso tuyo, Elin, ¿sientes cada vez más la posibilidad de ser nominada como duelista? De hecho, de hecho, creo que en esta oportunidad es la vez que me he sentido más cerca de estar eliminada. Entonces, es un conflicto interno que se me forma, pero asumo y en general estoy súper tranquila. ¿Qué hay contigo, Gonzalo, acerca de estas estrategias que no se dieron? Bien, lo que ocurre puntualmente es que Alex la semana pasada votó por Matías, pero tú intuiste que ese voto tenía que ver, más allá de poner a Matías como duelista, que de una u otra forma también iban tras ti, poner al lado de Matías tu nombre. Eso, ¿cómo lo ves en esta próxima votación? A mí me parece muy bueno que piensen que yo soy uno de los más fuertes del grupo. Eso a mí, para mí, ya es bien. O sea, que te quieran votar porque no es el más fuerte, me parece el descuede. Los argumentos que se han dado generalmente cuando me quieren votar, no es que es el más fuerte, me inflan. Yo aquí entré normal a participar, ahora estoy inflado como pato de silabario. Hércules, a esta altura del partido y a esta altura de la carrera, ¿qué crees que ocurre con el tema de las nominaciones? Y, por supuesto, con la posibilidad de estar acá. Yo tengo como un problema particular que es el problema de la relación. Yo de alguna forma o de otra como yo me vinculo mucho a las personas y ese momento donde nosotros, del grupo azul, como nos ponemos uno frente al otro, a mí es un poco complicado. Igual, desde el principio yo ya sabía que iba a pasar eso, que iba a llegar el momento en que iban a tener que pelear entre nosotros. Y llegó el momento. Y el momento en el que yo también estoy más cerca para la nominación. Te agradezco, Hércules, tu impresión. Quería preguntarles, a propósito de esta situación desfavorable que vive el equipo azul, ¿no? Son cuatro, ellos son seis, dentro de una semana, inevitablemente van a ser tres contra seis. A pesar de esa diferencia, ¿hay alguno de ustedes que sienta el triunfo en el bolsillo que se crea ganador ya? Yo no me siento solo con... La verdad es que no me siento con 50 millones de pesos en los bolsillos porque debe ser muy molesto. Creo que sí va a ser un cheque, depositado en cuenta corriente. Y además creo que al salir algún contrato con alguna empresa de automóvil va a ser un reclame y llevar un canje, algo por el estilo, me imagino yo. Por ejemplo. Así que eso, espero que pase eso. Ok. Muy amable. Vamos a invitar a continuación al equipo rojo, al equipo ganador de esta, la sexta prueba por equipos aquí en La Granja. Antes de escuchar los votos y las argumentaciones, voy a hacer un par de preguntas. Alex, ¿esperaban este triunfo tan reiterado en alguna oportunidad? La verdad, personalmente lo esperaba, lo necesitaba. Yo sí, lo esperaba, lo necesitaba. Navi, ¿qué crees tú acerca de lo que viene con respecto a las competencias por equipos? ¿Va a perder el sabor, por ejemplo, si ustedes se anotan una nueva victoria la próxima semana? Todo tendrá que ver con el tipo de competencia. Por ejemplo, en este caso, si el único competidor habría sido Gonzalo, por parte del equipo azul, si se habrían mantenido constantes las variables, habrían ganado ellos. Él fue el que corrió más rápido con la mula. Nunca hay que menospreciar al rival, jamás. En la soberbia y la confianza está el peligro. Muy amable. Quiero hacerles una pregunta a ustedes, equipo Rojo, a propósito de que están corriendo con viento fresco. ¿Hay alguno de ustedes que se sienta con el triunfo en el bolsillo? ¿Nadie? Es que cualquiera puede caer aquí. Por ejemplo, no sé, yo me siento bien fuerte, hábil, pero si me hubiese tocado un duelo como el que le tocó a Marcela contra Javier, no estoy seguro si lo hubiese hecho tan bien en cuanto a equilibrio, subir y bajar, qué sé yo. Entonces, yo creo que no todos estamos asegurados. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Escuchamos el voto y la decisión de Alex. Mi nominado al duelo lo nomino porque creo que comenzó súper bien en la granja, pero con el tiempo empezó como a bajar, empezó de más a menos. Y como que se dedicó a hacer un poco menos o lo justo y dormir más. Yo por eso nomino a Hércules. Muy bien, muchas gracias, Alex. Vamos a escuchar a continuación la decisión y el voto de Arturo. Me lo voy a hacer súper franco. Esta persona ya quizás no me cae tan mal como antes. De hecho, quizás hasta no me cae ni mal. Pero me es súper indiferente si sigue o no acá en la granja. Así que mi voto es para Gonzalo. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Vamos a continuar entonces con la decisión y el voto en esta oportunidad de Flavia. Bueno, como siempre igual, yo ya tengo mi nominado y esta vez creo que voy a decir algo más. A lo mejor también he tratado de entenderlo este tiempo, de hacer mejores convivencias y todo. Pero definitivamente de repente pienso que hay cosas de él que me molestan. Pienso que es una persona bastante objetiva, con bastante criterio para muchas cosas y de repente se cae en tonteras. Como siempre, Gonzalo. Muy amable, Flavia. Vamos a continuar con el voto de Marcela. Bueno, mi nominado no tiene nada que ver ni con la relación que tenemos en la casa, sino que simplemente porque creo que es uno de los rivales más fuertes y es Gonzalo. En este minuto, Hércules tiene un voto. Gonzalo tiene tres votos. Vamos a regresar para resolver esta incógnita. ¿Quién será el primer dolista de esta semana aquí en La Granja, de Canal 3? Ya estamos de regreso, seguimos en El Granero. Es tiempo de definiciones en La Granja. Vivimos a continuación la sexta ceremonia de elección del primer dolista de esta semana. Hasta el minuto, por decisión de los compañeros del equipo rojo, Gonzalo tiene tres votos y Hércules tiene un voto. Vamos a continuar con el voto y la decisión de Navi. Bueno, como siempre es difícil, no es nada nuevo. Independiente de las relaciones interpersonales que tenemos dentro de La Granja, la vez pasada para la nominación tuvimos una estrategia de grupo, que supuestamente ahora no la hubo, pero creo que en el inconsciente colectivo, si uno sabe por suma y resta quién es el que va, hay una cierta complacencia de ese voto. Yo me sumo a la decisión grupal sin ningún otro particular, sabiendo que no le estoy haciendo un bien. Puedo agregar a eso que para mí es el rival más fuerte dentro de La Granja. Mi voto para Gonzalo. Muchas gracias, Navi. Vamos a continuar entonces con el último voto de la decisión de Victoria. Mi decisión se basa en que dentro de las tres personas que puedo nominar, aunque tengo una relación súper linda, es con la que tengo una relación menos afectiva. Simplemente por eso. Mi voto va para Hércules. Muy bien, Victoria, muchas gracias. Haciendo un recuento final en esta oportunidad, Hércules tiene dos votos y Gonzalo tiene cuatro votos. Como es claro, Gonzalo es el primer duelista de esta semana y se enfrentará a duelo con otro compañero del equipo azul que ustedes, a través de votación, van a definir en los próximos días. Gonzalo, te invito, por favor, acá. ¿Te fortalece, entonces? Sí, pues claramente. ¿Qué te parece esto? La verdad es que me parece súper, súper bien. Hace un rato, cuando el equipo azul perdió, la expresión que yo escuché de alegría de parte del equipo rojo fue una semana más. La verdad es que yo creo que es una expresión de alegría, es una expresión de conformismo. Yo aquí no estoy por una semana más. Yo aquí voy a por los 50 millones. Se lo digo para que la próxima vez cuando festejen, festejen por algo un poco más importante que quedarse una semana. Porque acá, del equipo azul, somos cuatro, y hay tres que también tienen una semana asegurada. O sea, no hay diferencia en eso entre uno y el otro. Con respecto a lo que es con Abí, yo acá entré con un participante más solamente. Me tenía fe, pero dije, bueno, voy al grupo. Y la verdad es que con lo que me han dicho durante la última semana, hoy en día sí me siento el participante más fuerte de la granja. ¿Tienes algo más que decir? Sí, a Flavia. Además que hay cosas que no entiende y también que no la entienda. Y toda la gente que tiene algo de genio también tiene algo de tarado. Le agradezco lo que dijo Abí por votarme a mí, la verdad es que es cierto. Porque ahora sí, sin falsa muerte, lo repito, en la última tres competencias el rendimiento individual de mi persona ha sido superior al de los otros competidores. Entonces la verdad es que ya me aburrí de palabras como así, como palabras buenas y aquí y allá. Muchachos, voy a por los 50 millones, así que se atendecan a ver porque si no ahí yo se los voy a eliminar. ¿Puedo resumir todo esto como junten miedo? No, no junten miedo, dense cuenta. Hace un rato tú preguntaste a los dos equipos, ¿quién se cree ganador de los 50 millones? Yo levanté la mano y dije yo me creo ganador de los 50 millones y además creo que vas a sacar un contrato con alguna empresa automotriz y vas a hacer un reclamo y me llevo un auto. Del otro equipo nadie dijo yo me llevo los 50 millones. No es soberbia, simplemente que si venía a competir acá tenés que crearte el cuento. Es la fe que tú tienes. Exactamente, si no te crees el cuento, no sé, quédate en casa. Muy amable Gonzalo. Como ya lo saben, Gonzalo es el primer duelista de esta semana. Usted definirá a través de votación telefónica quién será el segundo. Si va a hacerlo a través de teléfonos celulares puede marcar 1313. Si va a hacerlo a través de teléfonos fijos usted marca 155-700-1313. No olvide seguir las instrucciones del buzón de voz porque a través de esto usted conocerá cuáles son las letras para las alternativas de los participantes que usted ya conoce. También puede votar a través de www.canal13.cl Y tengo una novedad. Usted puede también votar a través de su tarjeta de prepago La Granja. ¿Sí? Aunque no lo crean. Para teléfonos fijos, para teléfonos celulares y también por supuesto para teléfonos bloqueados. Muy amable Gonzalo. I love you baby I want to be with you I love you baby ¿Qué? ¿Qué? No te preocupes. Sí, ya me di cuenta de eso, pero igual está. Obvio que voy a pelear. Voy a pelear. Voy a pelear. Sí, pero ya me di cuenta. Obvio. Voy a luchar. Voy a hacer entrenamiento con el Lale. Voy a poner todo de mí. Pero no, 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 no tengo, no. Y no quiero estar como amargurándome o estando triste o no. No me parece excelente. No, 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 a eso es que voy. Obvio que quiero estar, quiero estar, pero si me voy no quiero como sufrir por eso o sentirme mal por eso. No, me voy nomás. Te creo un hueón inteligente. ¿Sabes lo que me molesta de ti? Que te creas demasiado inteligente. No me creo demasiado inteligente. Te creas demasiado el cuento. Y te creas Dios, hueón. Y esa hueá no puede ser. O sea, está bien que te tengas fe. Está súper bien que creas que podés ganarnos a todos. Después, hueón. Después. Pero yo te voy a decir una cosa. Es que, Fabia, sabe que... El porrazo es fuerte, Gonzalo. Sí. El porrazo es fuerte. Me he pegado mucho el porrazo. No soy un tipo de morato. Si me paran a mí enfrente a todos y se me preguntan, ¿crees que te vas a ganar la plata? Puta, yo creo que me voy a ganar la plata. Y creo que cuando salga acá voy a hacer un rec, un comercial. Y a lo mejor en una campaña. Es lo que yo creo. No soy ninguna hueá porque hueá es más fuerte, acá hueá es más fuerte, más hábiles y más lindos que yo. La diferencia es que yo cumplo un poquito de los tres. ¿Qué quieres que te diga yo? Que me sienta así. Sergio, sí, es que me nominaron y voy a hacer lo mejor posible. No quiero hacer lo mejor posible. Voy a ganar porque el hueá es que intenta hacer lo mejor posible. Yo, con lo que vi hoy día, en la cocina, yo no te considero absolutamente nada la hueá más fuerte del equipo. Definitivamente, en tu cabeza, yo te encuentro el ser más débil en este minuto. Pero de aquí, yo te veo cero inteligencia, cero fuerza. Bueno, ¿tú te acuerdas quién gana esto, no? ¿Quién lo gana? Yo pienso... No, pero ¿te acuerdas la frase, no? ¿Quién gana? El más inteligente o el más fuerte. Ocupa esto. Para mí, eso es lo que es mi culpa. ¿Por qué te pasa esto? ¿Sabes por qué? Porque no soporto a la gente que es así como yo. Porque eres mediocre. Cuando yo nací, mi madre al parir me dio temple. Y a ti, no te dio nada. Sí, eso es lo que tú crees. Te dio cero. Eso es lo que tú... Eres ambivalente. Eres ambivalente. Eres ambigua. Sigue, sigue, sigue. Me encanta todo lo que me dicen. Bueno, todo sigue, sigue. Me encanta. Síguemelo, síguemelo. Síguemelo diciendo. ¿Tú crees que con eso a mí me va a llegar? Perdóname. Me puedes decir todo lo que quieras. Todo. Lo que pasa es que a mí lo que me parece, tú me estás diciendo que no sé qué, que acá... Es que tú te crees el cuento demasiado. Pero es que no me bajo porque así soy. Es que no voy a ganar. Es que no me apuntes con el dedo porque eso es mala educación. Eso es mala educación. No vas a ganar, te lo digo ahora. Acuérdate. Es que Flavio no tenía nada más estudiante de lo que está hablando. No. Es que contigo no... Es que no, es que está hablando, está mirándola. Es que yo sabés que no sé cómo andáis trayendo eso. No metas eso. No te lo permito. Es que no entiendo. No metas eso. No entiendo cómo lo puedes andar trayendo ahí. No metas eso. Pero no me grites. No te grito porque te estás metiendo con cosas importantes para mí. Oye, perdóname. No metas eso. No te metas con mi fe. Te lo he dicho. Todo el mundo lo sabe. Dime cuándo me lo dijiste. Si te molesta tanto lo que yo digo, te lo aguantaré. Te felicito por todas tus palabras. Te felicito por cómo estás actuando. Te felicito por todo. Y ojalá algún día. No digo nada. En realidad no tengo nada más que hablar. ¿Me puedo retirar? Sí. El buen está loco. ¿Qué querés que haga? Está loco. El buen se cree tan choro. Puro músculo, el buen. Puro músculo. Para mí es un mediocre. Le falta de acá adentro. Ya, relájame. Cero, cero, cero. Lamentablemente, puta, y el hueón viene a hablar de la virgen, hueón. Debería limpiarse la boca. Debería limpiarse la boca antes de ponerse una virgen en el pecho, hueón. Te juro. Debería limpiarse la boca el hueón antes de ponerse una virgen en el pecho. Pobrecita. Ya está bueno. Ya está bueno. ¿Sabés que está bueno de tenerle miedo a ese hueón? Pero siquiera tiene miedo. ¿Sabés que antes era una hueá así como... Puta, este hueón es el más fuerte, más aquí. ¿Qué hueón se cago entero con un ratón? El hueón nos pone en una caja para sacar ratón. Y el hueón le cago en un dos por tres, hueón. Tonto, hueón. Tonto. Me carga a la gente estúpida. Pensando en el próximo duelo, yo creo que más justo obviamente que se vayan dos hombres. A duelo. O sea, entre Ailín y Hércules, con Gonzalo, Hércules. Y porque también me gustaría ver potenciado el lado de las mujeres. Es una situación en donde nadie quiere estar. Pero por las circunstancias, acá yo estoy. Entonces tengo que, de alguna forma, como trabajar con todo eso y entender y comprender, no enojar o no estar triste. Y intentar sacar provecho de hasta dónde llegué. Creo en el destino. Creo que si se tiene que acabar acá, se va a acabar sí o sí. O sea, pero estoy contenta, estoy súper contenta y quiero mucho a Hércules también. Entonces, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que la gente quiera y lo voy a aceptar con tranquilidad, igual con una satisfacción. Si yo quisiera que ganar, debería ser Ailín. Si quisiera que la cosa fuera más justa, siendo objetivo, debería ser Hércules. Gano. Yo, frente a cualquier turista, gano.